Vengo contento señores, porque algo ando se lleve a ludo Una carrera he ganado, pues yo me la ando jugando La suerte está de mi lado Y váyanse preparando Mis oponentes decían, que ya la tenían ganada Muy confiados me salieron, si hasta dieron la cortada Y nadie se fue Los que venían por lana Tóquenme la del zafiro, o la entretención de mi pueblo Mis corridos favoritos, a que lo vayan sabiendo Y tráiganme otra botella Que soy yo el que está pidiendo Y un saludo para todos los apostadores de carrera De su amigo, el coño del sol Cuidado señores Como a la rica, de la cuna, esto me 삼o mi padre Siempre salgo a las carreras, como a la vengación de mi ave Y mi caballo separado Por si alguien quiere apostarle Ya cabrón, apunta nariz y gana el rocillo Ya me voy, ya me despido Cantándole así muchachos Y a los que en verdad me aprecian Aquí tienen un amigo En las buenas y en las malas Quiero que cuenten conmigo